...lamar la atención sobre la necesidad de estructurar un plan de ordenamiento territorial que sea coherente y consecuente con la vulnerabilidad que implica para la ciudad estar a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Esa es una ventaja en algunos casos, pero es una grandísima desventaja en la mayoría de los casos y específicamente en lo que tiene que ver con el agua, porque a esta altura dependemos notablemente de una manera más importante que otras ciudades o que otros asentamientos humanos de las transformaciones climáticas para poder tener una suficiente disponibilidad de agua. Hoy en día seguimos avanzando en estudios, también lo mencioné aquí, tenemos gente trabajando en los páramos en una asociación entre el Acueducto, la empresa de Acueducto de Bogotá, la Universidad Nacional, la Universidad de Nebraska, tratando de ver cuál va a ser el impacto específico en humedad y radiación, cambios de temperatura, cambios sobre el suelo y la dinámica y la química del suelo y la interacción agua-suelo en las áreas en las cuales se genera el agua para la ciudad. De manera que nos estamos refiriendo a estudios que existen y sobre los que nos estamos basando para hacer la propuesta de modificación que estamos presentando en el día de hoy. Que es legal, desde luego, que estamos seguros que es legal y repito, solamente el artículo sexto de ese decreto 4002 del 2004 nos permite llevar adelante el proceso que estamos llevando. Pero además de eso, en el año 2008, la administración pidió un concepto al Ministerio de Ambiente y de Vivienda, y el concepto dijo que se ajustaba completamente a una modificación excepcional en los términos en los que lo estamos haciendo. De igual manera, en el proceso de concertación con la CAR, el año antepasado, la CAR también ratificó la pertinencia jurídica y la legalidad del proceso antes de iniciar el proceso de concertación. De manera que tenemos varios conceptos que, por desgracia, no han sido mencionados aquí, pero que son fundamentales para la decisión que tomamos y para la manera como estamos funcionando. Entonces, yo creo que el tema de legalidad para nosotros está claro. Ahora, hay otro tema que quiero mencionar también dentro de los pocos minutos que tengo, y es el que tiene que ver con el hecho de que excedimos las posibilidades de la modificación excepcional, porque el porcentaje de artículos que tocamos es muy grande. Yo quiero volver a decir aquí, que también ya lo habíamos dicho, que la ley dice, y específicamente este decreto y este artículo sexto al que me he referido, que nuestra obligación es asegurar que el Plan de Ordenamiento Territorial cumple con sus objetivos, y que para asegurar eso tenemos la posibilidad, doctor Argote, de hacer una modificación excepcional y no dice que debemos modificar el 10% o el 14%, sería realmente impensable que tuviera ese tipo de limitaciones. No dice cuántos artículos tenemos que modificar, sino que dice, modifique lo que sea necesario para cumplir con los objetivos del plan. De manera que cuando vamos a medir, que es que porque modificamos más del 30%, del 40%, estamos haciendo una modificación que no es excepcional, me parece que estamos cogiendo el camino equivocado, por ahí no es por donde se puede hacer la evaluación. No importa cuántos artículos tengamos que modificar, lo único es que estemos cumpliendo con el hecho de que estamos buscando el cumplimiento de los objetivos que nos plantearon en la ley. Eso en principio yo creo que es fundamental que quede claro, yo creo que hemos dado todos los argumentos, yo quisiera retimbrarlos nuevamente a esas cartellitas que entregamos en estos días, donde eso que estoy diciendo está en mucho detalle explicado. Otra de las propuestas y de las preguntas que nos han hecho es en la relación con la región, y hay algunas imprecisiones en ese tipo de aseveraciones. Decir que la mesa de planificación regional fue la que estableció las relaciones con la región es más que impreciso. Esta discusión se hizo en el año 99 y la mesa empezó en el 2003, y la discusión sobre la región fue uno de los puntos fundamentales de la discusión del año 2000 con la administración del doctor Peñalosa. Yo participé en esa discusión precisamente porque desde entonces trabajaba muy profundamente el tema regional. Ahora, ¿qué corresponde a lo regional en el plan de ordenamiento territorial? Corresponde, como lo planteé aquí, asegurar la solidaridad territorial del distrito con la región. Y lo hemos hecho de múltiples maneras. En primer lugar, con la adopción que hace Bogotá de la Reserva Forestal Regional Thomas van der Hamel. Son casi 1.500 hectáreas de Bogotá que cumplen una función regional fundamental. Y que la medida que cumplen esa función regional fundamental, las mantenemos, las respaldamos y las defendemos. Porque si no logramos que esa franja cumpla con su función de conectividad, ponemos en riesgo gran parte de los ecosistemas regionales y la estructura ecológica regional. De manera que estamos subrayando, cuando tomamos esa decisión y la seguimos defendiendo, pues estamos subrayando el carácter regional del plan. Pero también lo hacemos cuando estamos oponiéndonos a la conurbación. Yo sé que hay personas que dicen que la conurbación es buena y que el crecimiento permanente es una posibilidad de la economía. Yo quiero subrayar el hecho de que crecer permanentemente en un mundo finito, en un mundo que tiene limitaciones, es un poco más que una locura pensar que eso se puede hacer. Tenemos que controlar el crecimiento y tenemos que hacer el grandísimo esfuerzo que hemos hecho en esta propuesta de controlar el crecimiento sin disminuir la productividad de las ciudades, que eso es lo que es complicado. Estamos tomando entonces decisiones sobre los bordes que son claves en la intención de impedir la conurbación con la región. Yo voy a ampliar esta frase, sé que al doctor Uribe no le gusta que la diga, pero me dieron 10 minutos. Yo tengo que pasarme a otro tema, desafortunadamente dicen que tiene que ver con el río Bogotá y con la del aeropuerto. El aeropuerto es una operación estratégica que nunca fue definida, que fue una intención en el año 2013, pero que ahora no existe un decreto que la adopte como operación estratégica todavía. Le hemos pedido información permanentemente a la aerosivil y no hemos tenido la posibilidad durante un gran periodo de tener información detallada. Sin embargo, nosotros no estamos abandonando las áreas alrededor del aeropuerto de ninguna manera. Lo que estamos dejando es precisamente abierta la posibilidad de que esas áreas puedan seguir existiendo y puedan controlar los efectos que tengan a raíz de los impactos que tengan las decisiones del aeropuerto. Otro de los comentarios es el de que desaparecen las centralidades.